San Francisco de Macorís es una ciudad del noreste de la República Dominicana, surgida el 20 de septiembre del año 1778. Su nombre se debe a la combinación del nombre de San Francisco de Asís, creador de la Orden Católica Franciscana, y de Macorís, proveniente de los primeros pobladores aborígenes de esta parte de la isla, Los Macoríjes. Está ubicada a orillas del río Jaya. Su clima es cálido y su temperatura promedio es de unos 26 grados Celsius. Es conocida como la ciudad del Jaya. Es un municipio con unos 190.000 habitantes aproximadamente. Es un pueblo de amplios avances y progresos en todos los órdenes. Y eminentemente agrícola, productor de arroz, y tiene el mejor cacao orgánico del mundo, con una producción creciente con grandes aportes al producto interno bruto. San Francisco de Macorís tiene una gran variedad de frutos menores, como guineos, yautías, ñames, batata y cítricos, entre otros. Además de una excelente producción de abejas. Posee además una activa producción de cerdos y ganado vacuno de amplia calidad. La educación es una de las fortalezas más preciadas. Tiene el privilegio de poseer dos universidades. La UAS, Universidad Autónoma de Santo Domingo, y la Universidad Católica Nordestana, UGNE. Promoviendo la formación de miles de profesionales de calidad y criticidad, lo que permite poseer una excelente formación ciudadana entre sus habitantes. Esta ciudad posee uno de los más elevados índices de alfabetización de la República Dominicana, al tener una gran cobertura en los niveles de los estudios preinicial, básico y secundario. Este municipio tiene una amplia presencia en la historia nacional, en la mayoría de acontecimientos políticos, históricos, deportivos, sociales y culturales en nuestro país, desde el surgimiento de la República, donde fuimos el primer pueblo del interior en proclamar la independencia. Estar presente en las luchas restauradoras contra el Imperio Español, en las luchas contra las diferentes tiranías que ha padecido la Nación Dominicana en una lucha constante y permanente por el respeto de los derechos humanos. Hemos enfrentado en el campo intelectual y militar a quienes han osado invadir y ocupar la República Dominicana, demostrando la valentía y gallardía del pueblo originario de los macorijes. El municipio de San Francisco de Macorís es ampliamente conocido a través del deporte, en especial del béisbol, donde ha tenido destacadas figuras en las grandes ligas, entre los que se destacan Julián Javier, su hijo Stanley Javier, César de Bares, Carmelo Castillo y Hanser Alberto, entre otros. Es poseedor de la exitosa franquicia de béisbol de la Liga Dominicana Gigantes del Cibao, quienes se han proclamado campeones nacionales en los años 2015 y 2022. En el baloncesto, también tiene una franquicia de la Liga Nacional, llamada Los Indios de San Francisco, quienes han sido campeones nacionales en los años 2013 y 2019. La principal atracción turística de San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte, a la que pertenece, es la Loma Quitespuela, la mayor altura de la cordillera setentrional en la zona del noreste, la cual posee uno de los más bellos escenarios naturales del país. Es un lugar mágico, donde sus árboles siempre están verdes, cubiertos de musgos, bromelias y orquídeas, con una rica vida silvestre, con especies protegidas porque están en vías de extinción, como la jutía y el solenodonte. La Loma Quitespuela es una reserva científica con amplios acuíferos que allí nacen, que la convierten en madre de ríos. En San Francisco de Macorís, se trabaja actualmente en la planificación y proyección como ciudad ecoturística de involucrar otros espacios culturales, religiosos, sus ríos, Cueva de los Indios, entre otras atracciones. En el arte, la música y el folclor es cultivadora de excelentes pintores de fama mundial como Iván Tobar, Mariano Eckert Canals, Virgilio García. También tenemos al gran dramaturgo Radamés Polanco, los fabulosos músicos Rafael Ignacio Manuel, Billo Frometa, la familia Simó, Luz Chavebe, Félix del Rosario, Adalgisa Pantaleón, Jacqueline Esteves, Eladio Romero Santos, los hermanos Hierro, José Emilio Joa, el chino, entre otras destacadas figuras como los poetas Melba Marrero, Ilma Contreras, Antera Mota y Félix García. Además de los escritores, el chino Ferreras y Roberto Santos Hernández. San Francisco de Macorís posee una zona franca industrial que espera su crecimiento con inversiones y se fundamenta su economía en las pequeñas empresas y amplio desarrollo inmobiliario con la presencia de una sólida banca comercial. Las grandes celebraciones tradicionales en San Francisco de Macorís son las fiestas patronales de Santa Ana, en julio y en septiembre, actos de honor en la fundación del municipio. Nuestra ciudad es poseedora de sólidas sociedades e instituciones que han perdurado a través del tiempo que la hacen ser parte del turismo, como los clubes Esperanza, Unión Macorizana, Olimpia, la Fortaleza Duarte, el antiguo almacén de ferrocarril La Vega Sánchez, hoy ocupado por el Cuerpo de Bomberos y que será convertido en un museo municipal. San Francisco de Macorís crece, se desarrolla al lado de su gente para seguir siendo una ciudad agradable, solidaria, amable y siempre estar abierta con el calor humano de sus hombres y mujeres a todos aquellos que deseen ver la hermosura de la naturaleza con un desarrollo y crecimiento sostenido y un pueblo feliz, sonriente y amistoso.